La Pachamama La Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Qué gusto estarles acompañando el día de hoy Muy buenos días Marce Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas Estamos acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama Y pues muy contentos de estar acá en estas semanas Y pues además de haber recibido todo ese cariño de las compañeras y compañeros Que cuando vamos a estos espacios de encuentro, de aprendizaje, de información Que se llaman ferias agroecológicas, que son restaurantes, tiendas también Que se han ido sumando, pues es muy grato recibir todos esos saludos fraternos Que pues a las seguidoras y seguidores que están pues en el programa Así que amigo, amiga, si usted tiene ganas de compartir con nosotros alguna experiencia De contarnos alguna cosa que le haya pasado en torno a la alimentación, a la producción Cómo controlar la paratriosa o tal vez cómo preparar una deliciosa receta No sé, con zanahoria blanca por ejemplo Pues no dude en comunicarse con nosotros Que nosotros gustosamente podemos ver cómo nos organizamos para cubrir Para poder estar contándole a todo el mundo ese descubrimiento tan importante para usted Pero que puede ser una fuente de inspiración para muchas otras personas Sí pues y también todo este trabajo, ¿no? Nosotros siempre agradecidos a CORAPE, ¿no? Quienes son los encargados de que puedan llegar estos programas A las radios comunitarias que en estos años pues hemos estado ahí atentos y atentos Abrazos fuertes, ¿no? A todos estos compañeros, compañeras que también ponen su granito de arena En la comunicación comunitaria Y por supuesto también en la retransmisión de La Minga Y recuerda que se retransmite por Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfe y Alen Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Imbabura Y si usted se quedó con las ganas de contarnos algo Les recuerdo que la línea minguera, la línea caliente, la línea del contacto directo con la minga por la Pachamama Es el 0982-4209-22 0982-4209-22 0982-4209-22 Línea Minguera Que nos pueden enviar mensajes de texto Mensajes de Telegram, mensajes de Whatsapp Y estamos atentos y atentas Y también no se olvide de Estas redes sociales, no puede encontrarnos En el Facebook Y a través de Corape Satelital o a través de Minga por la Pachamama Y quienes están en el Twitter pues Arroba Corape Satelital Arroba Minga Pachamama Así que Amigos, amigas, ¿qué les parece si nos vamos a Disfrutar, a conocer, a conversar, a escuchar Y a pensar cómo estos testimonios Nos influyen en nuestra vida cotidiana Así que Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas A esta ventanita entre el campo y la ciudad Recuerda escuchar Minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo y la ciudad ¡Viva Quito sin minería! Muy buenos días, ¿con qué tenemos el gusto? Inti Arcos de la Mancomunidad del Chocuandino En este proceso, digamos, de este esfuerzo ciudadano Tú dijiste algo bastante preocupante Es que estos procesos de entrega de concesiones en los territorios No fueron consultados Y que hay que empezar también esta otra pelea, ¿no? Simultánea Que es pedir la revisión de estas concesiones, ¿no? Entonces, digamos que este es un primer ejercicio ¿Y qué es lo que nos falta por caminar en el territorio para seguir cuidando Que no haya minería en el Chocó? Sí, a ver Efectivamente, creemos que las concesiones que desde el Estado se piensan posicionar legales Son ilegales Porque, pues, un permiso para hacer minería lo sacas online En el Ministerio del Ambiente Y nunca se ha tomado en cuenta la palabra de las comunidades Ni siquiera la palabra de los gobiernos locales De las autoridades Acuérdense que vivimos en un país en donde No es, pues, un hiperpresidencialismo Aquí se llaman gobiernos autónomos descentralizados Entonces, las parroquias que ganan por voto popular También deberían ser consultadas a la hora de imponer este tipo de proyectos Sabemos que hay la Constitución Que son recursos estratégicos del Estado, etc. Pero esas actividades afectan directamente nuestras vidas, ¿no? Y nosotros como campesinos Como gente que vivimos en el campo También estamos convencidos que las consultas populares Son un ejercicio democrático Y una alternativa a la violencia, pues O sea, si el Estado no garantiza estos ejercicios democráticos Está cerrándole la puerta a una herramienta política, democrática Y está apostándole a la violencia A militarizar como se está haciendo ciertos territorios Donde las comunidades están en contra de la explotación minera A permitir que entren narcotráfico, las armas Que entren guardias pretorianas Policía y militares Más que nada policías, no policías, guardias Guardias de seguridad Privados en estos procesos de impulso de minería metálica En los territorios Entonces, yo creo que el Estado tiene que llegar el momento En que estas herramientas democráticas Que apelan a la paz Que apelan a la conciencia Debería explotarlas El Estado debería explotar el diálogo Nosotros, desde las comunidades Desde la resistencia Le estamos apostando a estos temas Como la consulta popular Y pues, en eso estamos Creemos que por ahí es el camino No creemos en la violencia No creemos en lo impuesto Sin embargo, desde el Estado En el Ecuador A lo largo del Ecuador Se ha impuesto la minería Ha sido inconsulta No puedes entrar a la casa de nadie Y empezar a hacer un hueco Es su casa Es su hogar Ahí vive su familia Ahí proyecta su vida La comunidad Las personas Y hay que entenderlo desde el campo A veces desde la ciudad No se entiende Porque vives tal vez En un espacio más reducido En un departamento Pero desde el campo Una finquita La comunidad Es el espacio de vida En donde tú te desarrollas Y eso hay que respetar Entonces, INTI Si es posible Otros modelos económicos De sobrevivencia Si es posible Esta relación fraterna Con la naturaleza Y a que se respeten Y se fomenten Otro tipo de economías Como lo que ustedes hacen Totalmente Totalmente Existen miles de alternativas Solamente que Gobiernos Cortoplacistas Sí Ambiciosos Que cazan el poder Al poder económico No quieren apoyar Esas economías No le apoyan al campo No apoyan para que haya Buena educación Buena salud Un transporte digno En el campo No le apoyan A la agricultora A la persona que está Desarrollando ecoturismo Etcétera Sino que miran El corto plazo Los cuatro años que tienen De sostenerse en el poder Con garras y con dientes Aunque tengan que Matar comunidades Desplazar gente Hacer lo que tengan Contaminar ríos Destrozar bosques Etcétera Hay miles de alternativas Está la vocación Del Ecuador Es una vocación Que debería estar Pegada Al campo A sus parques Nacionales A sus bosques A su biodiversidad Esa es la vocación Ecuatoriana En el país más densamente Poblado de Sudamérica No somos Chile No somos Perú No tenemos un gran desierto No somos gigantescos Somos chiquiticos Somos un país pequeño Pero con una gran vocación Pero esa vocación Está en la biodiversidad En su gente En su cultura En su comida Y eso debería ser Lo que se apoye Si es que en los otros países Quieren hacer minería Pues harán minería En esos países Pero en este país Las comunidades La gente Los campesinos Los indígenas Los ciudadanos Inclusive los ciudadanos Que están aquí En la ciudad Queremos apostarle A un país Que explote realmente Su vocación Y su vocación Es esa Son millones De alternativas Muchas gracias Y seguimos Con más Minga ¡Viva Quito Sin minería! Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Victoria Jaramillo Yo soy voluntaria En Quito Sin Minería Cuéntanos Vivi ¿Cuál fue la tarea Y el rol que cumpliste Y que cumples Y seguirás cumpliendo Hasta culminar La campaña Quito Sin Minería? Hasta que ganemos En la consulta popular Bueno Yo estoy en el rol De los voluntarios En el equipo de voluntarios Dando apoyo A todo lo que es Voluntarios Ya que nosotros Tuvimos más de mil Voluntarios inscritos Entonces ¿Cómo les contactas? ¿Cómo les animas A más de mil chicos Y chicas Y chiques? Bueno Nosotros lo que hicimos Lo que hice Cuando me uní al equipo Vi que teníamos Una lista gigante De gente por contactar Vi que se estaba uniendo Gente toditos Toditos los días Se inscribían Unos tres, cuatro, cinco Personas Para ser voluntarios De la campaña Y decía Hay que contactarles A todos personalmente Y efectivamente Lo hicimos Mínimo con un mensaje Whatsapp Pidiendo a toditos Que vayan A una capacitación virtual Fueron a la capacitación Les enseñaba Sobre el chocó Sobre cómo recolectar firmas Y eso hacía Que después vengan A recolectar su kit Y se pongan a recolectar O nos ayuden En otras cosas Justamente Teníamos una actividad También llamada Un llamatón Y en el llamatón Hacíamos llamadas A todos los voluntarios Anteriores A decirles Que otra vez Se reintegren O muchos Nunca habían sido Contactados Entonces les pedíamos Que se contacten En uno de esos llamatones Llegaron unas Unas tres chicas Súper chéveres Súper espectaculares Que después se quedaron Y me ayudaron A hacer eventos Así Súper chéveres Todas estas Cosas que ven Por ahí al fondo Las hicimos con ellas A mano Porque yo la verdad Primero uno por costos Pero otro también Por el trabajo En equipo artesanal Me pareció súper importante Que nosotros mismos Hagamos las cosas Que nosotros mismos Pongamos nuestras manos Que nosotros mismos Trabajemos en equipo Porque puede ser muy fácil Y a veces incluso Igual en costos Mandar a imprimir Pero no va a ser El mismo efecto En el equipo En la gente En animarnos En decir esto Y estar orgullosos De nuestro trabajo Entonces realmente Eso fue como que La idea de hacer Estos eventos Todas las campañas Perdón Todos los eventos De campaña que hicimos La vigilia artística La entrega de firmas Todas estas cosas Les hicimos Con mucho mucho Empeño voluntario Para que salga De la mejor manera Y invitando 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 a la gente Que se sume Fortaleciendo El trabajo artesanal El trabajo artístico Y así también Fortaleciendo El equipo de Quito Sin Minería Entonces ha sido Súper importante Esa energía Esa creatividad Por parte de los jóvenes Que están acompañando También esta lucha De las comunas De las parroquias Rurales Del Distrito Metropolitano De Quito En ese caminar ¿Cuáles fueron Tus sentimientos? ¿Cómo fueron Cruzándose Tus sentidos Cada vez que iban Avanzando En el proceso Ya tanto De la recolección La entrega Y luego todo El viacrucis Que nos comenta También Teo Con la gente Con la gente Que se le entregó Las firmas En el Tribunal Supremo Electoral Claro O sea Yo creo que El sentimiento Más común Era nervios De nervios De estamos bien Estamos recolectando suficiente Recolectamos más Todo esto es como Un montón de nervios Todo el tiempo Hasta reciéncito Que ya salió La consulta Siempre con nervios 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 También emoción O sea Para mí creo que La cosa más chévere Era que hacíamos Estas actividades Y la gente venía Y la gente se sumaba Y la gente quería Ser parte de Entonces eso para mí Era como que Lo más interesante Y lo más emocionante De decir Como que Wow Lo estamos logrando De verdad Como que Después de un llamatón Ver toda la lista De la gente Que llamamos Y decir Que genial Que la gente Se une Para hacer esto Y se une Y les llamamos Y quieren unir De esa manera también Entonces eso fue Como que Súper hermoso Y bueno Después ya Entregando las firmas Eso fue un proceso Ya más interno Más digamos Como un técnico Un proceso técnico En el que Ya no podemos intervenir Con tanta felicidad Y alegría Porque era un proceso Así Pero igual Yo sé que Se intentó hacer eso Que se intentó Llevarlo de una manera Ligera Y con un montón De De apoyo Para el equipo interno Y eso No eso ha sido Igual Durante ese tiempo Hicimos esta vigilia Que les cuento Una vigilia Para que Como que Pidiendo Con artistas Con música Con baile Con pintura Que nuestras firmas Sean cuidadas ¿Cuáles fueron Tus motivaciones Iniciales? Y luego ¿Cómo se fueron alimentando? Porque sabemos Que muchas de las brigadas De los jóvenes Fueron A hacer Como este Diálogo de saberes También con las comunidades En los territorios Entonces ¿Cómo fue tu primera mirada Digamos Cuando ingresaste Y ahora ¿Con qué te vas? ¿Y con qué otras Inspiraciones Te vas de este Y continúas De este proceso? Bueno pues Es chistoso Porque justo al inicio Cuando Yo entré Porque ya sabía Que Quito sin minería Va a ser esta O sea Esta oportunidad Que yo no he visto Una oportunidad Tan grande De integrar A tantas personas A una iniciativa ambiental Desde ellas unidos O sea Eso como mi pensar Y mi emoción De decir Como que esto Va a ser grande Y tenemos que apoyar Y meter mano Todos Y yo quería que se ve Yo soy activista Como de profesión Digamos Es lo que he hecho Ya por dos años Entonces yo decía Si voy a ser activista En algo Quiero ser activista En esto Entonces eso fue Como que mi motivación Inicial Y justamente Al inicio De lo que yo me involucré En la campaña Quito sin minería Unos amiguitos Me llevaron a pacto Estábamos allá En una reunión De un colectivo Y igual Como que pude conocer A la gente de allá De la hostería Donde nos hospedamos Y conversar con la gente Que nos decía Como que Si apoyamos totalmente Eso de Quito sin minería Porque esto Por lo otro O sea Mucho mucho Como que Conocimiento De que realmente Estábamos unidos ¿No es cierto? Esta unión De campo y ciudad Que tanto anhelamos Desde nuestros espacios En esto estaba presente La gente de la urbanidad Estaba apoyando Efectivamente A la gente Que nos estaba diciendo Nos están Vulnerando nuestros derechos Aquí En la mancomunidad Del Chocuandino Entonces eso fue Como que siempre Ese compartir Tuvimos también Reuniones aquí Donde llegaban Las personas Del territorio Estábamos los voluntarios Hablábamos con ellos Y decimos Que estábamos Haciendo todo lo que Podíamos Para que ellos Puedan vivir Más tranquilos Entonces Con todo esto Vivido ¿Cuál es el mensaje Que tú le das Tanto a los jóvenes A la gente adulta Sobre lo que se viene ¿No? Ya aspirar De que Se concrete Tener La posibilidad De presentarnos A esta consulta Popular Y elegir Y que se respete Nuestra decisión Para mí realmente Es como Obvio Que todo Quito No quiere que exista Minería en Quito Bueno Tal vez no toditos Pero una gran mayoría Yo sé Que apoya esto Entonces Ya tenemos los requisitos Ahora es cuestión De esperar un poco Y esperar Que el CNE Cumpla con su deber Que yo creo Que sí Lo van a hacer Porque ya lo hicieron Por una parte Solo faltó Trita más Y que también Después Todo el gobierno Y las partes Del gobierno Que tienen que colaborar En que se dé Una consulta popular Colaboren Y se dé Esa consulta popular Entonces Ahí Por eso digo Por eso Invito A que sigamos Atentos Que sigamos Vigilantes De que este proceso Continúe Y además Al mismo tiempo Ya tenemos Que trabajar Para concientizar A la comunidad De Quito De que estamos A favor De la prohibición De la minería En el Choco Andino Listo Entonces Nos puedes indicar De pronto Alguna página Algún correo Algún número De teléfono Donde la gente Que esté interesada En incorporarse En este nuevo proceso Lo hagan Sí Yo les sugiero Bueno Obviamente pueden ir A nuestras redes Quito sin minería En todas nuestras redes Facebook Twitter Instagram Y también TikTok Y en nuestro sitio web Ahí es donde hay Como que Más información De cómo te puedes unir A ser voluntario Entonces Ahí les sugiero Que vayan Y si quieren Ya colaborar En esta etapa De campaña Por el sí De la prohibición minera Les invito A ir allá Muchas gracias Y seguimos Con más Minga Recuerda escuchar Minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad ¡Viva Quito Sin Minería! Muy buenos días ¿Con quién tenemos el gusto? Soy el Adrián De Quito Sin Minería Adrián Tú te has presentado Como parte de la campaña Como voluntario ¿Cuál ha sido tu experiencia En este largo camino Desde el mes de mayo? Empecé como voluntario Y fue el ocaso Cachar Lo de recoger firmas En la calle Te podía pasar De todo tipo De cosas locas De ahí Pasé ya A otra modalidad A hacer labores De oficina Y de ahí Nos dábamos Durísimo Con ese camello Luego fuimos A la verificación Que era Súper exhausto Se hacía Con mucho tino Ahí aprendí Un montón De cómo tratar Con extremado cuidado A los No sé Como a los compañeros Del CENE Eso Una experiencia brutal Y ahora me entero Que ha pasado Y entonces Dije de una A darnos O sea Adrián Que tú también Estabas con la expectativa De saber Si es que se recuperaban Las firmas O sea Estaba todo En una incertidumbre Y hoy ¿Cuál es el mensaje Que les dejas A los jóvenes Porque aquí viene Otro paso Que es empezar La campaña Para que ya La gente Vote de forma Consciente En esta consulta Yo diría Que hay que Como averiguar Averiguamos bien Pero averiguar Extremadamente bien Los requisitos Para una próxima Consulta Porque Hubo sorpresas Que nos agarraron Medio en curva Pero se lo logró ¿Y el mensaje Para los jóvenes? Que participen De estas iniciativas A veces se piensa Que aquí no hay O que no se hace Solo tienen que Averiguar un poquito más Y si hay Full Windflow En estas áreas ¿Y por qué Es importante Decirle Sí A la consulta Que se viene De Quito Sin minería? Es más Yo creo que Los políticos Van a darse La manera Las mineras Igual De joder Pero Yo lo veo Como Que hemos Agitado duro El gallinero Y un montón De gente Hoy sabe Que Quieren hacer minería Ya se está haciendo Que hay como pararlo Eso es re bacán Un montón de gente Se enteró Que es el Choco Andino Eso fue Eso fue un gran Trabajazo Gracias Adrián Y seguimos Con más Minga ¡Viva Quito Sin minería! Muy buenos días Con quien tenemos el gusto Buenos días Me llamo Lida Moreno Soy parte De Quito Sin minería Desde hace Algunos meses Que estamos Como voluntarios Recolectando las firmas Pero también Soy parte Del Frente Nacional Antiminero Coméntanos ¿Qué ha significado Para ti? ¿Qué significa Para el movimiento Antiminero Digamos En el país Esta Es lograr Haber obtenido Las Recolectar Todas las firmas Necesarias Para la consulta? Bueno En primer lugar Significa El deber cumplido En segundo lugar Significa Que el compromiso Continúa Y en tercer lugar Significa Un llamado A la atención A este gobierno Y a todas las autoridades Que pretenden Que la minería Sea una alternativa Económica Para el Ecuador En ese sentido En ese sentido En los territorios A nivel del país ¿Qué temas Se están presentando Actualmente Que tú conoces Y que estás acompañando? Los temas Principales Son la invasión De los derechos Humanos En relación A las concesiones Mineras Por otro lado Por otro lado La pretensión De privatizar El agua En tercer lugar El exterminio De los recursos Naturales Y en cuarto lugar El convertirnos Siempre En productores De materias primas Para las transnacionales Internacionales El mensaje Para los jóvenes El mensaje Para la gente Que nos está Escuchando A través De la minga La minga Es parte De nosotros Como nuestros ancestros Sin minga No hay resoluciones De trabajo La minga Tiene que ser De la conciencia La minga De la lucha Y la minga De los derechos ¿Qué significa Y cuál es el llamado? Si queremos agua Si queremos naturaleza Y si queremos Que no seamos Explotados Y dependientes De la vida Y de la tecnología Inclusive Tenemos que luchar En una minga De conciencia Muchas gracias Seguimos Con más minga Recuerda Escuchar minga Por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Muy buenos días ¿Con quién Tenemos el gusto? Hola Mi nombre es Joana Hola Joana Nos gustaría Que nos comentes ¿Cuál ha sido Tu experiencia En la campaña Quito Sin Minería? Bueno Déjame decirte Que yo Me uní a Quito Sin Minería Por voluntariado Y la verdad Para mí fue una experiencia Muy hermosa Porque Me encanta El ambiente También soy activista Me gusta también Hacer arte De hecho Soy cineasta Pero una de mis pasiones Es hacer arte Por la naturaleza Y nos contaron Y nos contaron Que gracias a ti Tenemos estos hermosos Carteles Estas máscaras Que diste Esta iniciativa Para darle Más color Más alegría A la campaña Y cuéntanos En qué te inspiraste Para hacer todo Este arte Bueno Como te digo Soy artista Me gusta dibujar Ilustrar Pintar Entonces Parte de todo Mi trabajo Se conformó Con esto Que para mí Es una iniciativa Muy hermosa Luchar Para que Quito Sin Minería Pues sea una consulta Que tenga mucho éxito Y todo esto Fue Pues inspiración De lo que tenemos Alrededor de nosotros Que es la naturaleza Los animales Siempre ha sido Mi inspiración Eso Y todo esto Se ve plasmado aquí Y Tú quisiste A través de tu arte Contagiarnos Cierto A las familias Contagiar A las personas Que se les iba tocando Para la firma Tú lograste de pronto Tener algún Comentario De parte de los compañeros Y las familias De la ruralidad De los compañeros productores Allá en Pacto En Anegal En Anegalitos De pronto has podido compartir Hacer ese diálogo Con ellos Les ha gustado Qué les ha parecido Tienes alguna anécdota Que nos cuentes Directamente Sí Justo en la marcha Del 24 de octubre Fue cuando Nos juntamos Para esto Todo esto Se realizó Para ese día Lo de las pancartas Y una de las iniciativas Más importantes Fue las máscaras Querer representar Los animales Del Chocó Y lo que me dijeron Es que fue muy bonito Que nunca se había visto Este tipo de arte Para una campaña Y pues fue muy bonito Para mí Que ellos reconozcan Ver que muchos medios Tomaron fotos Se publicaron Entonces para mí Es muy hermoso Y muy satisfactorio Entonces De pronto Nos puedes Contar Cuáles han sido Tus sentires Tus sentires No sé si tuviste La oportunidad También de recorrer El territorio ¿Cuáles han sido Tus mayores motivaciones Y tus sentires En esta campaña? Sí he tenido La oportunidad De recorrer El territorio Y mi sentir Más lindo Es como te digo La naturaleza Nos genera paz Amor Y para mí Es el mayor Centro de inspiración El conectar Con la naturaleza Los animales Y ese aire puro Que nos transmite El Chocó En realidad Y querer defender Todo eso Con el arte Para mí Es lo más hermoso Que me ha podido pasar Y la oportunidad Que me brindó La campaña Listo Entonces Hay que seguir Utilizando estas herramientas Como es El arte La cultura Es importante Eso nos da sensibilidad En nuestra vida En nuestro caminar Y un mensaje Que tú nos dejas Aquí en La Minga Para esa gente Que nos está escuchando Que les invito A que también se incluyan A hacer arte Sabemos que El arte La fotografía El cine El dibujo Mueve muchas cosas Y yo creo que Con parte de lo que Ha representado La campaña De Quito Sin Minería Mucha gente Se ha sumado Porque hay un atractivo Hacia esto Entonces Les invito A que hagan arte Por la naturaleza Seguimos Con más Minga Estás escuchando Minga por la Pachamama Yo creo que Una de las cosas Más lindas Que hay Del tema De la alimentación Es que nos debe Involucrar a todos O más bien dicho Solo a las personas Que comen El resto No debería Interesarse En estos temas Y creo que El tema Siempre va a ser Disfrutar De la comida Que la comida No es Una nutrición No es Solo agroecología No es solo Gastronomía No es solo Cocinar Si no es todo Eso junto No puede haber Una sin lo otro Entonces así Solo para empezar Por el final Como nos gustan Nosotros los cocineros Que estamos bien Desordenados Este es un cafecito Que están haciendo Unos compañeros En Intag Y ellos Tienen Estamos apoyando Ahorita Una ruta Turística Gastronómica Por las provincias De Inbabura Carchi Esmeraldas De las fincas Que producen Café Y cacao Pero no todas ¿No es cierto? Sino solo los que Tienen como esta Visión de regenerar Que yo creo Que conservar Ya no es suficiente Que tenemos que Regenerar un poco Los sistemas Incluso Nuestros sistemas Alimentarios Nuestros sistemas Afectivos Y todo lo demás Entonces bueno Ellos vienen De un sistema Agroforestal Tienen un café Que necesita Sombra Que necesita Interacción Con otras plantas Y lo lindo De esto Es que son plantas De ellos Entonces Voy a aprovechar Que el Steve Tenía aquí botadita Esta prensa francesa Y vamos a hacer Un poquito de café Para que prueben Después podemos hacer Para todos Vamos a poner Tres cucharitas Bien colmadas Porque nos gusta El café fuertecito Luego de esto Me cogí un poquito Perdón Un ratito Me cogí un poquito De cedrón De ahí De esa plantita De allá Entonces voy a poner El agüita De cedrón caliente Y es un café Que tiene camote Además Harina de camote Si se van las hojitas No pasa nada Porque la prensa Al final Lo que va a hacer Es filtrarles Listo Le vamos a dejar ahí Y lo interesante De esto Es como que Es una prensa francesa Necesita tiempo Como todo en la vida Entonces le vamos Vamos a dejar ahí 15 minutos Que son los que vamos A hablar Ahí algunos probarán Y después probamos Al final El resto Cuando hagamos más Entonces Ahora sí ¿Qué es Lo que nosotros hacemos? Pertenecemos A una organización Que se llama Slow Food Slow Food Es un movimiento Que nace en Italia En 1986 Cuando un activista Gastronómico Que se llama Carlo Petrini Estaba caminando Por Roma Y ve que en la plaza España Estaban poniendo Un McDonald's Y entonces Este man dice ¿Cómo pueden poner Una porquería Como esa En un lugar Tan lindo Que es Una sede Como de la cultura Alimentaria Y entonces Con tres amigos más Deciden ponerse Un puestito de pasta Tal vez de este tamaño Afuera del McDonald's Y a la gente Que iba a comer Le decían No, ya no coma ahí Mejor venga Con una pasta Que está hecha Con un queso De una región De la rellana Parmellano rellano Y una pasta De tomate Entonces lo único Que hacían Era cocinar Las pastas Poner el tomate Y ponerles Un poco de queso Encima Y le decían A la gente Que vaya a comer Lo interesante Y lo lindo De esto Es que después De dos años Había gente Haciendo fila Para comer la pasta Y nadie Entraba al McDonald's Al punto Que tuvieron Que cerrar El McDonald's Y entonces Este man Dice Chuta Es fuerte El movimiento De la comida Rescatando La cultura local Entonces Para contrarrestar El fast food La vida rápida Nace El slow food El pequeño Y coge Como símbolo El caracol Por muchas cosas Por la sostenibilidad Porque va cargando Su casa Porque ayuda Mucho a los ecosistemas Y todo lo demás Y entonces Nace Este movimiento Que ahora Está presente En 160 países Del mundo Tiene Más o menos Un millón De gente Que está haciendo Actividades Alrededor de slow food Tiene 100 mil Afiliados Que pertenecen A alguna organización De slow food Y que somos Como activistas De distintas Ramas Existimos cocineros Que lastimosamente Los cocineros Necesitamos mucha educación Y por eso Es interesante Que podamos compartir Con la gente Que está estudiando Ahora gastronomía El tema de Por ejemplo Venir acá a la finca Yo vengo con mis estudiantes A la finca Y el Steve Les dice Bueno Yo les doy Toda la información Que quieren Pero a cambio Quieren un poquito De trabajo Y les entrega Algunas herramientas Y les manda Media hora O una hora A hacer alguna actividad Recoger Deshiervar Una vez cosechamos agua Un chico se cayó Al lugar Divertidísimos Y después de eso Claro Cuando ya terminamos De esa hora Están todos agotados Incluido yo Con ampollas En las manos Muchas veces Los cocineros Nos quejamos De lo duro Que es el trabajo En la cocina Pero con una hora De agricultura Basta para saber Que la agricultura Es muchísimo más dura Muchísimo más difícil Y que significa Muchas cosas más Entonces Ese golpe Esa realidad Que se dan los chicos Muchos desconocen Cuál es el origen De los alimentos Por qué es importante Tener esa biodiversidad Aterrizan ya un poquito En este esquema En este sistema Y dicen No, pues si es que yo no Me preocupo De comprar A pequeños productores De promover Una cocina responsable De hacer política alimentaria Voy a terminar comiendo De corporaciones Voy a terminar comiendo Semillas transgénicas Monocultivos De alguna cosa Y mi cocina Va a dejar de ser propia Va a dejar de ser interesante Va a dejar de ser divertida Y va a pasar a ser Sumamente aburrida Entonces Bueno, eso es El movimiento En América Latina Tenemos Una División Digamos Por sectores Está Norteamérica Estados Unidos Es el país Que más Activistas De slow food Tiene en América Después está Brasil Si es súper interesante Porque uno pensaría Que en Estados Unidos Todo el mundo come McDonald's Y no es cierto O pollo frito Kentucky No, eso tampoco es cierto Hay mucha gente Que hace cosas lindas Y que nos enseña Y que nos educa Y que nos ayuda A vincularnos más Luego está México Y Centroamérica Que hacen Digamos que un sistema Súper interesante Porque además Comulgan con El Caribe Entonces hay el programa Que se llama Slow Fish Ahorita están enfrentando Ellos una Una amenaza Que es el pez león Como siempre Los seres humanos Somos medio pendejos Y entonces lo que hacemos Es Introducir especies Que no son locales A alguien se le ocurrió Que el pez león Que es un pez Súper grande Llamativo Bonito Podía Sentarle bien El Caribe Así que Soltaron ahí algunos Y ahorita el problema Es que esos están comiendo Las especies locales Y entonces Ya casi no hay Algunas especies Y hay una campaña Para comer el pez león Para que los pescadores Lo recojan Y los cocineros Lo vendan en sus restaurantes Y a la gente Que llega a comer En los restaurantes Les dicen Si es que tú comes Pez león Lo que estás ayudando Es a controlar Esta plaga Que se expandió Por un tema Por un tema humano Entonces ahí interactúan Por ejemplo La pesca responsable Los restaurantes Y quienes van a hacer Comida a través del turismo Luego está la parte De Sudamérica Y ahí tenemos Una región Que es la región andina Yo soy coordinador De la región andina De Slow Food Es decir Venezuela Colombia Ecuador Perú Bolivia Y existe el cono sur Y Brasil Que bueno Brasil es un mundo Un mundo aparte Y también es una Un lugar donde hay Mucho Slow Food Pero bueno Ya cuando aterrizamos En los territorios Y les traje esto Si quieren Pueden circular por ahí Algunas de estas Postalitas Las pueden ver Si es que alguien Quiere llevarse Después se pueden llevar Sin ningún problema Lo que hacemos Es identificar Este tema De la biodiversidad De qué es La biodiversidad Porque muchas veces Pensamos en biodiversidad Y aterrizamos solamente En temas Como no sé De los biólogos Que uno tendría Que estudiar mucho El tema de las especies De los nombres científicos De cosas así Y en realidad La biodiversidad Se ve en un plato Se ve en una bebida Como la que vamos A tomar ahora Imagínense Qué pasaría Si es que esto Fuera un monocultivo De un café Industrial Todos terminaríamos Tomando esa cosa Que se disuelve Que es el No es café No es café ¿Cómo es? No es café eso Pero eso no es café Entonces La idea es Como disfrutar De estos alimentos Y sobre todo Saber Y ahí nace Una campaña Que el Steve Les mencionó Un poquito Que es la comida Para el cambio Nosotros En nuestras decisiones Alimentarias Somos quienes Influimos directamente En lo que está pasando Por ejemplo En las comunidades Campesinas Si es que yo Me voy a Pronaca Y me dedico A comprar Esos pollos Va a afectar Más mi salud Va a afectar Un montón de cosas Y no voy a promover Una economía social Solidaria Una economía circular Y ese es un poquito Como el tema De que lindo Que estén sucediendo Estas cosas Porque nos hacen Reflexionar Alrededor de eso En cambio Si es que yo Por ejemplo Vengo Y uso los pollos O los cuyes Que salen de aquí De la finca A la gente Que llega a comer En los espacios Que tenemos los cocineros Les podemos contar Una historia Decir La trazabilidad ¿No es cierto? Cuando llega alguien A mi casa Y hacemos una comida Les digo Miren Este pollo El que van a comer ahorita Viene de la finca Urkuhuaico Que está aquí al otro lado Es un sistema biodiverso De regeneración De ecosistemas Y todo lo que ustedes Ya conocen Y van a aprender Ahora de la finca Y le puedo contar Esa historia Que es muy grande Y después le digo Claro Yo lo que hago Es dejarlo marinado En chicha Le pongo cebolla Le pongo ajo Le pongo hierbas aromáticas Después le dejo Ahí dos días refrigerado Y luego le saco Y le cocino En el horno de leña Cuando ya está bajita La leña Le tapo Y le dejo cocinarse Ahí ocho Diez horas Entonces conté Una partecita chiquita De lo que yo hice En la cocina Pero que es una historia Que nace aquí En la finca Y a la final Le puedo contar Toda esa historia A la gente que va a comer Y la gente que come Lo disfruta Ahora qué pasa Si yo compro El pollo de pronaca Tendría que contarle Solo lo que hice En la cocina Y después ponerle ahí Y decirle Ojalá no se muera Pero ahí está Y listo Y me voy Entonces Creo que esa es Una de las cosas lindas Que podemos hacer Con el tema De la vinculación Y de la relación Con la gente Igual si es que quieren Pueden circular Estos stickers De la comida por el cambio Y si les gusta Pues se lo pueden quedar Eso Y la otra cosa Cuando les mencionaba El tema de los cocineros Los cocineros Somos súper raros A veces Yo recuerdo Un amigo chef Ahí Jorge Mencionaste una palabra Que para mí Es súper interesante Cuando dijiste Hongos grumet La comida grumet Si yo le pregunto A ti por ejemplo ¿Qué es la comida grumet? ¿Qué dirías? Porque generalmente En el mundo De la gastronomía Si es que yo digo grumet Significan platos grandes Comida chiquita Y mucho precio Y eso no siempre es así Porque si yo me voy Al término grumet Lo que quiere decir grumet Es que es una comida Bien hecha Que está bien relacionada Bien vinculada Con un sector Con la cultura Con muchas cosas así Y entonces Para mí por ejemplo Algo que es grumet Es algo que está Bien hecho Si es que yo me voy Por ejemplo A Cruzita Y llego donde Doña María Que tiene ahí Un puestito en la playa Ella coge las pinchaguas Con su familia A través de unas redes Les pone a marinar En el limón Después saca Ella mismo La carne Y con eso Prepara un ceviche Por ejemplo Eso Para mí es grumet Porque está bien hecho Porque está hecho Con cuidado Porque tiene Un cuidado especial En todos los procesos Porque lo trata Con cariño Y al final Da a la gente Entonces no necesariamente Lo grumet es eso Es poquito o caro Si no lo grumet Significa que Está bien hecho Y que puede estar Al alcance de todos Entonces bueno Para ya no aburrirles más Ir terminando esto Slow food Se sostiene En cuatro principios básicos Que la comida Tiene que ser buena Es decir Que nos cause placer Reivindicamos El placer de comer No es solo Comer para vivir Sino también Es vivir para comer Y entonces Tienes que recordarte Tienes que ser feliz Del rato que comes Después decimos Que la comida Tiene que ser limpia Es decir Que en todos los procesos Pesca Recolección Cultivo Crianza Después pasamos A los contextos De transformación De la cocina La cocina puede ser Doméstica La que cocinaba Mi abuela La más rica del mundo Después Y eso cada quien Puede decir ¿No es cierto? De su abuelo De su mamá Después también Los espacios comerciales Pueden ser restaurantes Pueden ser hoteles Pueden ser fincas Pueden ser Bueno Muchos más La comida ritual Por ejemplo La coladita morada Que nos comemos En octubre En noviembre Perdón Pero bueno Desde octubre Ya podemos comer La fanesca Que comemos En Semana Santa Que algunos dicen Que es católica La tradición esta Yo hasta ahora Yo hasta ahora Yo hasta ahora Nunca he visto Que el Papa Diga que la fanesca Está rica Nunca Nos mandan a hacer Ayuno La religión católica Y nosotros comemos Molo, fanesca Arroz de leche Y después nos tomamos Un vino Higos con queso Así que hacemos Todo lo contrario Y somos felices Y luego ya también El tema que aterriza En el comer ¿No es cierto? Cuando yo como Conscientemente Lo que estoy preparando Estoy cerrando Este círculo Y por lo tanto Slow food Es como un aliado Como un principio Como un complemento De la agroecología De la permacultura De los sistemas Regenerativos Y la otra Es que sea justa Porque nosotros No podemos Buscar siempre Alimentos baratos Para comprar caro Y esa es una lógica Que nos meten Desde la universidad Y desde la formación De los cocineros Nos dicen Tú tienes que Tener rendimientos Económicos Y entonces Buscas el alimento Más barato Y lo vendes Lo más caro posible Y eso no está bien Porque quien produce Los alimentos Es la persona Que más Se involucró Con la cocina Alguna vez Un chef En un festival Hizo un plato Con quinoa Se demoró Diez minutos Haciéndolo Y lo presentó Súper bonito Así grume Un plato grande Una cosa chiquita Bien bonita Y dijo Yo soy la quinoa Y una compañera Campesina Se para por ahí atrás Y le dice Oiga, oiga, oiga Dice yo Escogí la semilla Sembré la quinoa Cuidé la quinoa Coseché Trillé Y separé Conmigo la quinoa Estuvo un año entero Con usted ha estado Diez minutos Si hay alguien Que es quinoa Aquí soy yo No usted Le dijo así Y entonces Claro Yo me paré a aplaudirle Y el resto de cocineros Me veían medio loca Así este tipo Y creo que eso es cierto Entonces tenemos que Buscar esos espacios De justicia Donde todos Tengamos la posibilidad De mantenernos De tener sostenibilidad De vivir bien La cocina Tiene que estar Basada en la biodiversidad Esa es otra Y la última Es que sea para todos Y un amigo chileno Que es dueño De un restaurante Cuando se presenta Es súper lindo Él dice Nosotros somos Gente sencilla Que hacemos comida sencilla Para gente sencilla Y eso es un Como muy lindo Porque además A través de esa sencillez Se ve toda la riqueza Y todo el placer Y todo Todo lo demás Todo lo que les contaba Estás escuchando Minga por la Pachamama Qué gusto tenerlas aquí Tenerlos aquí Como ya mencionó En Reino Fungi Que es mi emprendimiento Nos dedicamos a cultivar Hongos gourmet Y hongos medicinales Entonces Sí Cultivamos Nuestros hongos Comestibles y medicinales Y también Preparamos extractos medicinales Entonces hoy Vamos a enfocarnos Un poco en Las propiedades medicinales De estos hongos Que Dicho sea de paso Se pueden cultivar en casa Y también crecen Naturalmente En la mayoría de las fincas Que nosotros hemos visitado Entonces Para que ustedes lo conozcan Este es el hongo Ganoderma Acá está bien chiquito Acá está un poco más grande Lo pueden observar Lo conocen también como Reishi Sí Le dicen El hongo de la inmortalidad En Asia Este hongo es bien famoso Y ha sido utilizado Por más de dos mil años En Occidente Ya se le ha hecho Muchos análisis Con el método científico Estándar Digamos Y se ha demostrado Que tiene propiedades medicinales Las propiedades medicinales De este hongo Principalmente son Su capacidad antioxidante Es decir Previene el envejecimiento celular Y también Su capacidad Para potenciar El sistema inmune Y para combatir Bacterias Yo personalmente Hice mi tesis de licenciatura Haciendo extractos Bioprospección Con estos hongos Y comprobé La efectividad Que tienen estos hongos Para matar bacterias Y para reducir El efecto Del estrés oxidativo Entonces Normalmente Como se ha consumido Por años Este hongo Es en una infusión Y también Una decocción Entonces Estas dos cosas Se pueden hacer en casa Una infusión Es hacerse un té Que nosotros normalmente Lo hacemos Y el método Para consumir este hongo De esa manera Es hacerlo rodajas Entonces Hacemos rodajas Del hongo Y lo ponemos En agua caliente De esta manera Obtenemos nuestro primer extracto Es importante saber Que las moléculas medicinales Que están presentes En estos hongos Tienen diferente afinidad Por una sustancia Por un solvente Ya sea agua O alcohol Y también tienen Diferente sensibilidad A la temperatura Es por eso Que nosotros En este tipo de extractos Hacemos tres extractos El primer extracto Que les mencioné Es la infusión En este primer extracto Vamos a sacar Las moléculas más delicadas Entonces solamente Introducimos el hongo En el agua caliente Sin hervir Esperamos a que suelten Las moléculas medicinales Y consumimos este té La otra forma Con el mismo hongo Luego de haber hecho el té Es hacer un hervido Vamos a hacer la decocción Por al menos 15 minutos Una hora Hay gente que lo deja Hasta 5 horas Hervir Y con esto Vamos a obtener Otro tipo de moléculas Que son más resistentes A las que obtuvimos En el primero Y el último Método Que nosotros utilizamos Es con alcohol Y para eso Utilizamos este aparato Que se llama Soxle Entonces aquí Vamos a introducir El alcohol Y en esta parte de acá Vamos a introducir La muestra Es decir Las láminas del hongo O el hongo triturado Con el calor Que va a venir De esta fuente Vamos a hacer Una destilación De este alcohol El alcohol Va a subir Por este canal Digamos Y en esta cámara De refrigeración Va a volverse A condensar Entonces lo que hacemos Es tener un alcohol Puro Que va a sacar Los compuestos Medicinales Del hongo Que está aquí En la chaqueta Que se llama Digamos Este es el método Que nosotros utilizamos Para hacer el extracto Alcohólico Y por eso El producto Que estamos ofreciendo Tiene tres extractos Los que les mencioné La infusión La decocción Y el extracto Alcohólico Entonces Aquí está El ganoderma Y los voy a pasar Para que ustedes Puedan ver Se toma La medio pipeta Que es lo que viene Dentro del gotero Y se recomienda Tomar en la noche Porque es un extracto Medicinal Que tiene efectos Tranquilizantes Entonces A las personas Que tienen problemas De insomnio Por ejemplo Les ayuda mucho O las personas Que tienen un poco De ansiedad También Entonces Por eso Nosotros recomendamos Tomar La pipeta Media pipeta En la noche Pero hay gente Que le va bien También tomando En el día Entonces Acá tenemos El hongo Lo voy a sacar Para que también Lo puedan ver Más de cerca Es un hongo Que crece bien lento Y parece madera Es bastante duro Y a este Lo conocen como Reishi Entonces Todos están publicados En revistas científicas Importantes Entonces Puedes ponerle Como ganoderma Reishi PDF Y vas a encontrar En Google Muchas publicaciones Mejor si buscas En Google Scholar Que es una Como versión Del Google Que filtra Solo las publicaciones Científicas Entonces Ahí vas a encontrar Las capacidades medicinales De este hongo Que ya están documentadas Digamos Se han hecho Varios estudios Y también Ancestralmente En China En la medicina Tradicional china Se ha utilizado Este hongo Entonces También está documentado En este tipo De estudios Digamos Entonces Lo chévere De estos hongos Es que pueden ser Cultivados En casa También Y esa es otra De las propuestas Que nosotros Tenemos En Reino Fungi Hacemos asesorías Hacemos cursos Entonces Por ejemplo Si las personas Quieren cosechar Nada más Un consumo personal Como vivir la experiencia Y tener ese acercamiento Directo Con la medicina Por ejemplo Ofrecemos un invernadero Que es este Que vemos acá Es un invernadero Para indoor Y esto Y esto te va a producir Lo suficiente Como para que te hagas Tus tés De vez en cuando Y puedes tener También orquídeas Normalmente yo Cultivo mis orquídeas Aquí también Es un mini invernadero Para las personas Que quieren cosechar Ya una libra semanal Tenemos un formato De un invernadero Que es de un metro Y medio Por un metro Es como un pequeño armario Y aquí vas a poder cosechar Ganoderma Ostra Melena de león Una libra por semana En este invernadero Entran 30 30 de estas funas Entonces Esa es la idea Que tú puedas Ya tener una producción Más continua Y para las personas Que quieren Ya emprender A nivel comercial Ofrecemos las semillas Ofrecemos también Asesorías Y lo importante Es que Los hongos Son un engranaje Ya vimos Este preámbulo Importante De cómo están Reciclando La materia orgánica Entonces nosotros Del momento Que hacemos comida Que hacemos medicina También estamos haciendo abono Y este es un valor agregado Que tiene el cultivo De los hongos Siempre que nosotros Estemos cultivando hongos Directa o indirectamente Estamos también Produciendo abono ¿Sí? Entonces todo el subproducto De nuestra producción Luego se va de nuevo A la tierra como abono Y además Es un excelente sustrato Para orquídeas Eso también es un buen tip Yo Estas orquídeas Las tengo ya más de tres años Cultivadas Específicamente En sustrato De hongo Entonces A veces hay Un impacto fuerte Por sacar el esphagnum Para cultivar orquídeas Es regulado Es caro Entonces Si es que ya cultivamos Hongos También tenemos Sustrato para orquídeas A los que nos gusta cultivar Estas flores bellas Ya Lo que pasa normalmente Con las células Cuando están expuestas Al oxígeno Es que se van oxidando Se van degradando Y su performance Su trabajo No es tan bueno Como cuando están jóvenes Digamos Entonces Cuando nosotros tomamos Compuestos antioxidantes Estamos protegiendo A nuestras células Del cuerpo De este estrés oxidativo Y de alguna forma Hacemos que su funcionamiento En su mejor etapa Se alargue Esa es la idea Entonces Hay unos compuestos Que están presentes En todos los hongos Porque es parte De su estructura De la pared celular Que se llaman glucanos Y estos glucanos Potencian el sistema inmune Entonces El momento en que nosotros Consumimos hongos De por sí Ya estamos potenciando Nuestro sistema inmune Entonces Estos dos procesos Ayudan a que la célula Se pueda defender mejor Por ejemplo Contra alguna enfermedad Entonces Una de las personas Que me ha Consumido Digamos Ganoderma Por más tiempo Tenía problemas de úlcera Gástrica Entonces Esta persona Había intentado Ya muchas cosas Y Cuando tienes problemas De la barriga Fácilmente Te puedes dar cuenta Que te está haciendo bien o mal Porque los efectos Se ven rápido Entonces Esta persona Probó Ganoderma Y le ayudó mucho Entonces El efecto antioxidante Le ayuda a las células Del estómago A recuperarse más pronto De estas condiciones Que son oxidativas Hay gente que se toma El polvo De Ganoderma Pero este es bastante fuerte Y se utiliza incluso Como purgante Nosotros Confiamos más en el extracto Porque igual En una cuchara Tienes digamos Un volumen Pero nosotros Ese volumen Al hacerle la extracción Le concentramos Además de que Hacemos las tres Extracciones Entonces Es digamos El efecto medicinal Es más fuerte En los extractos El principio activo De ser antioxidante Tiene muchas aplicaciones En la industria alimenticia Y en la industria De cosméticos Claro Para las cremas Etcétera No hemos hecho No hemos hecho algo así Pero por ejemplo Ya teniendo el extracto Se puede utilizar eso Como materia prima Para otras cosas Hemos hecho cremas Por ejemplo Con aceites esenciales Entonces es el mismo principio Haces un extracto De los compuestos medicinales Y luego se utiliza Como componente De tu crema Estamos pensando En sacar una línea De bebidas Carbonatadas Que tengan Extractos de on Entonces vas a tener Claro El sabor refrescante Y un extracto medicinal Nosotros aquí Utilizamos acerrín Entonces mezclamos La semilla con el acerrín Pero puedes En lugar del acerrín Como tienes materia Ya en tu casa El café de pasar Coges el café Y le mezclas Con esta semilla Y puedes hacer Más de estas fundas Entonces la idea Justamente de la asesoría Para las personas Que cultivan en casa Es instalarles El invernadero Que es automático Y enseñarles este proceso De tal forma Que ellos pueden seguir Con el consumo de café Que ya tienen Cultivando Entonces es un proceso Que se sobrelapa Las producciones Y puedes tener Cosecha todo el año Entonces sí Igual anímense Busquen por favor El perfil en Instagram Y miren los videos Puede hacerse en casa Entonces si quieren experimentar Si quieren dar algún regalo También es una buena oportunidad Lindo compartir con ustedes Amigos, amigas Estas experiencias Estos testimonios Del buen comer Sí pues Y bueno Vemos que es importante ¿No? Cómo lograr abrir Espacios de diálogo Cómo lograr nosotros Podemos escuchar ¿No? Todas estas prácticas Todas estas experiencias ¿Qué importante Que ir construyendo confianza ¿No? Para poder también Compartir ¿No? Todas estas vivencias Hacia el resto de personas Y quienes están Escuchando Quienes nos están Mirando ¿No? En el país En el mundo Pues Animarles ¿No? Ese pasito A veces uno Tiene un bajón Las circunstancias Han sido difíciles ¿No? Varios sucesos Pero sin embargo Muchas personas Que han logrado Sobrellevar eso Pues Nos están dando Estas enseñanzas ¿No? De crecer De conocer a más gente De confiar De ir tejiendo Confianza Lazos de confianza Y de cuidado En la familia En la vecindad En la comunidad ¿No? Y creo que Ese es parte De lo que Ahora nosotros Necesitamos Ir fomentando ¿No? Ir mirándole Saludemos al vecino A la vecina Capaz de que Esa persona Que está ahí Que le vemos De lejitos Tiene mucho que compartir Y nada Pues ir armando Ahí como esos lazos De esas relaciones Y el cuidado ¿No? Como nos estamos cuidando Entre todos Y entre todas Muy bien pues Y bueno pues Como ya el tiempo Estamos listos Va terminando Tick tock Tick tock Recuerden que El poder del cacerito El poder de la cacerita Está en sus manos Hasta la próxima También puede estar En el buen comer Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Venga por la pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos y bienvenidas ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.